Y gran extrañeza ha causado la apariencia física de la cantante Marta Heredia. La baby se hizo una lipo y ha bajado considerablemente de peso a tal punto que está irreconocible. La ex de Vaqueró publicó las fotos de su nuevo look en su post de Instagram. Bueno, a flacasí.